Compañeros, público de Telediario, los saludo con muchísimo gusto en este miércoles, ya mitad de semana y por supuesto más que lista con la información meteorológica, así que presten mucha atención. Vamos a destacar como las precipitaciones todavía se reportan de manera ocasional, aislada, en diferentes sectores de aquí de la zona centro, puntos del sur, oriente, sureste, occidente del país. Se debe precisamente a las condiciones locales, la humedad que ingresa tanto del Pacífico como del Golfo de México. No hay mucho cambio, también observamos estas líneas amarillas que nos indican el paso de ondas tropicales. Cabe destacar que esta lluvia es habitual en la época del año, en verano, que se reporte localmente fuerte, aunque de corta duración. No está de más que cargue con ese paraguas, seguramente lo va a necesitar. Tenemos hoy un porcentaje desde un 30 hasta un 40% durante la tarde y también por la noche. Esta mañana la temperatura mínima marcó los 12 grados, nos vamos recuperando porque vamos a alcanzar 26. Parcialmente nublado, esos chubascos, tormentas eléctricas que también los esperamos para cerrar este día con 16 grados. Y disminuye para el día de mañana 12 con 27, aunque de nueva cuenta aumenta esa probabilidad para el inicio del fin de semana. Si hablamos de temperaturas, no tienden a modificarse, mínimas de 12 a 13 grados. Ambiente fresco, moderadamente frío durante las mañanas, cálido durante los periodos de la tarde. 25 grados en Tlaxcala, parcialmente soleado, chubasco ocasional, también para finalizar con 17 grados. La capital del país, 26 grados, cálido esta tarde, parcialmente nublado, también con chubascos ocasionales y sin modificación para los próximos días. La ciudad de Monterrey, con un panorama completamente diferente, abundante sol, máxima de 40 grados, así la tendencia para los próximos días. La perla tapatía, 33 grados, parcialmente soleado, también con chubascos ocasionales, una situación que se prolonga para los próximos días. Pasa lunar actual nueva, cuarto creciente este próximo martes 25 de julio, a las 10 horas con 6 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, qué placer saludarlos. Yo regreso un poquitito más adelante. No le cambien, los espero.